El paquete que se le va a entregar a las 300 personas que salieron beneficiadas para esta cena navideña. Hubiéramos querido lograr más, pero lastimosamente ustedes saben cuál es la situación que nos ha pasado. Pero esto es una muestra de cariño de todos los vicentinos residentes en Boston que han colaborado. 6, 8, 10, 11 cajas de alemanas, son 300 alemanas las que van, 300 bolsas de francés también. A las fiestas de mi pueblo yo voy a gozar ahí, vacilando yo me alegro, me voy para mi país. A las fiestas de mi pueblo yo voy a gozar ahí, vacilando yo me alegro. Nadie se puede olvidar de mi tierra tan hermosa, de paisajes florecidos y mujeres como diosas. ¡Qué bello es Amapulapa, Turicentro, muy precioso! También tiene su volcán que es muy radiante y muy hermoso. ¡A mi se te quiero verte! ¡A la de Dios! 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 y hay que reconocer el tremendo esfuerzo que ha hecho el Comité Vicentino que vio amenazada esta actividad tradicional por la pandemia. Sin embargo, siempre hay corazones de buena voluntad que han creído en la labor que ha hecho el Comité y decidieron aportar un poco. Es muy difícil lo que está pasando a nivel mundial en todos los aspectos económicamente, pero se ha hecho una actividad que viene a esta comunidad con todo el amor y el cariño de todos los que colaboran en el Comité Vicentino. Así que no es como los otros años que se ha dado un paquete, pero hoy sabemos que lo que se les está entregando sí lo van a disfrutar en familia. Un pollito, arrocito, todos sus ingredientes para que sí la pasen con bien. Así que Feliz Navidad, les vamos a pedir orden para desarrollar esta actividad para evitar mucho contacto, así que venimos al mandado y no es retoso. Les van a dar algunas indicaciones y cada quien, pues, Feliz Navidad y para su casa. Así que muchas gracias. Feliz Navidad, les agradecemos a todas las personas que están presentes por la ayuda que les han dado. Si es cosa que, pues, mucho lo necesitamos más en este tiempo, como está la situación. Y si, esta es una gran bendición para cada uno de nosotros. Les damos gracias en el nombre de Dios y que el Señor, pues, nos siga bendiciendo y nos proteja siempre de todo mal. Y bueno, y muchas gracias en todo el mundo. Gracias. Gracias. Sí, el alemanito. Pase, 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 pase. Eh, tranquilo, tranquilo. Pase, 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 pase. Y la yuca, el arroz con picadillo y las carnes del despío. Al llegar la madrugada, doña Mari con el chupo. Disfrutar las alboradas en las fiestas de diciembre. También te quiero verte. Adelé como tu gente. Me voy para mi país. Me voy para mi país. A las fiestas de diciembre. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Anda baja o como a pie? Gracias. Muchísimas gracias. Ahora es lo de elegirme arriba. Está bien. Vamos nosotros. Vamos al lado. No es solo el. De vuelta aquí. ¿Puedes salir? Vamos al casa. ¿Qué te puedo poner a la parte de ellos? que nos agrada compartir con ustedes comunidades de la victoria y motingo que viene más adelante como comprenderán es una situación muy especial la que estamos viviendo ante esto el comité no ha querido de desarrollar sus actividades no como lo hacen tradicionalmente que nos reunimos en el parque para compartir y que los niños también tengan su juguetito disfruten con los payasos sino que hoy lo hacemos un poco más familiar en honor al tiempo pedirles que disfruten en familia esta bolsita que contiene arroz café los preparativos azúcar los preparativos para el pollito el pollito tiene pan pan dulce pan francés para que definitivamente podamos tener una unión familiar esta noche especial y pedirle a dios que nos bendiga que nos proteja de esta situación tan complicada y difícil que todavía no pasa todavía no pasa y cada día se incrementa más así que la nombre del comité vicentino de verdad muchas gracias por permitir que podamos compartir con ustedes en esta fecha especial suplicarles que sigan guardando las medidas resguarden a su familia protéjan se guarden el distanciamiento no sólo para esta actividad sino que en lo que resta de mientras no pasemos a esta emergencia así que voy a dejar a jaime para que les dé algunas indicaciones y nos gustaría también que alguien de ustedes pudiera externar un agradecimiento más adelante bueno y luego voy a dejar a jaime para qué de algunas indicaciones así que por favor en nombre de nuestra humilde comunidad damos las gracias a los amigos residentes en boston por ese esfuerzo que día con día han hecho para tratar de que nosotros tengamos nuestra cena navideña gracias a ellos que dios lo guarde que los proteja que les dé salud y que todo les sea para bien en este 2020 en este 2021 gracias a ustedes también por gestionar estos alimentos para nosotros somos familias de escasos recursos y que va a ser bien aprovechado esta cena muchas gracias y que dios les bendiga gracias a todos pendientes de las indicaciones repito mascarilla distanciamiento social y entre más rápido hagamos esto cada quien recibe y a su casa recibe a su casa aquí les dejo para indicar buen día a todos buen día a todos gracias 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 ¿Qué pasa? Gracias A la vez que nadie le ha vuelto a la hora Gracias 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 Pueden ver bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La fuerza musical 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 La fuerza musical